Apuro Pedal, el canal del ciclismo. Además, se están realizando las damas. Estamos viendo la partida oficial de los hombres. En pantalla, Oscar Fernández de Indeportes Boyacá, que hizo el día de hoy un buen registro y lo estuvimos acompañando en el accionar. Era muy corto el recorrido y complicadísimo. Afortunadamente, la temperatura fue muy buena de esta carrera que organiza la Liga de Ciclismo de Boyacá con el apoyo de la Gobernación de Boyacá e Indeportes Boyacá. Y destaquemos la participación porque después del Clásico RCN era difícil que estuvieran los competidores. Sin embargo, los diferentes equipos estuvieron aquí presentes. Vemos a Omar Mendoza del Colombia, tierra de atletas GWU, que este año fue campeón de la Vuelta al Magdalena, ciclista llanero. Este es Alexander Hill del equipo del Orgullo Paisa de la Gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia. Ciclista del Oriente Antioqueño, que viene de una recuperación, un proceso muy largo e importante para él, luego de un accidente que sufriera. Estamos observando a Hernando Bohor, que es el ciclista boyacense del municipio de Úmbita, del equipo EPM Scott, que fue el subcampeón de la Vuelta a Colombia. El día de hoy también ha hecho buen registro. Hernando, que se ha destacado siempre en la bicicleta aerodinámica. Seguimos observando pedalistas, acompañándolos. Y este es Pedro Herrera, del equipo de la EPSA de la Empresa de Energía de Boyacá, que dirige Rafael Antonio Niño. Otro que siempre se ha destacado en esta bicicleta, ya ha sido campeón nacional. Y es un pedalista para tener en cuenta en estos cortos ejercicios. Recordemos que durante toda la semana estaremos en la Vuelta a Boyacá. Hasta el próximo domingo. Ahora observamos a Rafael Pineda, otro que es aquí local del Colombia, Tierra de Atletas GW, que se ha destacado en las bicicletas aerodinámicas. Y pues el día de hoy lo estuvimos acompañando. Él iba con Ricardo Mesa. Ahora vemos a Rodrigo Contreras, ciclista de Villapinzón en Cundinamarca, muy cerca del equipo EPM Scott, vistiendo el uniforme de campeón panamericano. Con esto ya Rodrigo está cerrando su temporada, que ha sido bastante larga a nivel nacional e internacional. Este año estuvo en el campeonato mundial de ruta, entre otras, y Rodrigo terminó en la tercera posición. Y el mejor tiempo del día fue para Jason Casillas, del Colombia, Tierra de Atletas GW. Su tiempo 5 minutos 46 segundos y es el primer líder que tiene la competencia. Bueno, muchas gracias a Puro Pedal por la oportunidad. Y bueno, sí, un prólogo bastante duro, exigente, corto, muy rompe piernas y bueno, yo creo que lo hemos hecho de la mejor manera. Bueno, la verdad que es condición. Un prólogo tan corto es muy duro desde el comienzo hasta el final, dándolo todo y bueno, yo creo que tuvimos muy buenas piernas. Los saluda Angie Londoño y quiero contarles que gracias al apoyo que me ha dado la familia Avinal, he cumplido mi sueño de ser campeona nacional juvenil. Avinal siempre ha creído en mí y gracias a ellos logré representar a mi país en el campeonato mundial de ruta. Gracias a Avinal por el apoyo que le da al ciclismo. A Puro Pedal, recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.